La compañía de bomberos en la provincia de Mariscal Cáceres cuenta con maquinaria que ha sido adquirida hace poco tiempo atrás con la finalidad de brindar el servicio que corresponde en nuestra ciudad. Sin embargo, como puede observarse, en este lugar no cuenta con el espacio adecuado como para que esta maquinaria esté expuesta al sol y de alguna manera paulatinamente se vaya perdiendo. Justamente frente a ese problema que hoy tienen, han solicitado la colaboración de la municipalidad para construir un hangar para su maquinaria. Porque son vehículos muy caros y aparte que contienen material contra incendio también carísimo. Valga redudar que Juanjui ha sido privilegiada por el Comando General del ante año pasado y el año pasado, el Comando General de Lima, ha sido privilegiado con vehículos que otras ciudades no tienen, ni chiclayo. Entonces hay la posibilidad que los alcaldes distritales de Bellavista, de Tarapoto y de Picota, que están construyendo una compañía de bomberos, hay posibilidades que pidan al Comando General y si Juanjui no brinda la seguridad y las garantías a este vehículo, de hecho que serían removidos de ciudad. ¿Cuál es la gestión que está haciendo al respecto? Para evitar justamente esta situación que nos anuncian. Para evitar eso, en calidad de urgencia y emergencia, le hemos pedido al alcalde que nos construya unos hangares, la cual ha sido aceptada, a partir de hoy día empiezan a construir tres hangares, pero el servicio que nos está haciendo la municipalidad es a cambio de trabajo de la unidad móvil, de Carlos Cisterna, que está apoyando los asentamientos humanos con el abastecimiento de sus respectivas aguas. Estos hangares que hace referencia, ¿se están construyendo y en cuánto tiempo debe terminarse? ¿Cómo es que se está manejando este tema? ¿Hay un convenio establecido que de alguna manera también ayude a que todo este proceso se ejecute como corresponde? No hay ningún convenio y esperamos que el convenio se haga un convenio marco, porque realmente nosotros, en cuanto a infraestructura, somos una de las compañías más pobres que hay en Perú, y no tenemos ni cerco perimétrico, no tenemos nada. El local que usted ve, las maderas, la calamina, hemos tenido que juntar fierros viejos hace cuatro años atrás, hemos tenido que recursearnos como amigos para poder tener lo que tenemos ahora, pero parece una compañía, realmente no es por discrepar, no es por menospreciar, parece una compañía de pueblo joven y no es así. Juanjuy es una ciudad de gran envergadura y por lo tanto no debe ser así, las autoridades deben poner el coto en el asunto para que nos apoyen un poco más. Aprovecho la oportunidad también para decir que estamos haciendo un convenio marco con el Colegio de Arquitectos de San Martín, para el plano, para todo el proyecto, que está en base a un millón y medio, nosotros queremos, en base al terreno que tenemos, es el terreno más grande de la región, queremos construir un centro de entrenamiento regional acá, cosa que venga de este Chiclayo a entrenarse acá, pero dependiendo de nuestras autoridades. Si es que no tenemos ninguna seguridad para resguardar nuestros vehículos aquí en Juanjuy, serían removidos por el Comando General para garantizar más que todo el cuidado y la duración de estos vehículos. Nosotros tenemos gente capacitada en las diferentes áreas, tenemos en contraincendios, tenemos incendios aeronáuticos, tenemos el rescate de río, tenemos un comando médico, tenemos materiales peligrosos, sin embargo, nosotros brindamos el servicio con mucho amor, mucha voluntad, porque somos voluntarios, con mucha voluntad, a la ciudad de Juanjuy, pero hasta ahorita no encontramos la respuesta que debemos de encontrar, como debe ser, de nuestras autoridades. Estamos hablando de todas las autoridades en general. Gracias.